Bueno sobrinos, como pueden ver, aquí tenemos 6 tomates, la mitad de una cebolla que le vamos a licuar para agregárselo al pollo. Ya tenemos el jugo de naranja, ya lo tenemos por acá también, el jugo de naranja, que es el que vamos a usar. Lo vamos a colar para que se le vayan las semillitas y para agregárselo al pollo, que es un pollo a la naranja. Les voy a estar mostrando hoy, y por acá tengo el pollo ya sofriendo, como lo pueden ver, ahí está el pollo sofriéndose con su cebolla y su ajo, nada más. Ahí estamos haciendo el arrocito también. Mi gente linda, así quedó lo que es el tomate con el cilantro. Si ustedes se dan cuenta, esto no está bien licuado, miren, miren cómo quedó. Esto está como machacado en la licuadora, ¿verdad? Entonces, esto se los quería mostrar. Y le vamos a echar las papas, y al final le vamos a poner lo que es su jugo de naranja, ¿verdad? Y su consomé, o sea, su sal. Y gente linda, como pueden ver, aquí les tengo ya la papa que le vamos a poner al pollo, que ya lo tenemos cocinando. Aquí está lo que es el chilito que ya hicimos. Aquí tenemos el jugo de tres naranjas, y como podrán darse cuenta, acá tengo lo que es el pollo. Y si ustedes se dan cuenta, esto no tiene que quedar espeso, pero tampoco muy caldoso. Aquí tenemos el pollo cocinando. Yo les digo dos libras de pollo. Bueno, pues, la verdad, miren todo lo que sale con dos libras de pollo, de verdad, esto va a quedar delicioso. Miren qué color más hermoso. Y si ustedes supieran el olor tan rico. Lo último que se le agrega, ahorita ya le vamos a unos cinco minutos, le agregamos las papas, y luego le agregamos lo que es el jugo de las tres naranjas, ¿verdad? Ahora, aquí está el pollo, le vamos a agregar sus papas. Si ustedes se dan cuenta, son seis papas, no es el montón, son seis papas pequeñas, ya las tenemos en trocito. Y ahorita, pues, vamos a revolver un poquito, que se cozan las papas, unos tres minutos, cinco minutos, y luego le agregamos lo que es el jugo de tres naranjas. Ya le vamos a agregar sus, el jugo de tres naranjas, ya lo tenemos por acá. Entonces, quiere decir que lo vamos a agregar, y vamos a moverlo un poquito. Lo dejamos dos minutitos nada más, porque la papa ya está, el pollo ya está. Solo sé que se cocine dos minutitos, y eso ya está. Ya está, por acá les tengo lo que es el arroz, ahí está el arroz, como pueden darse cuenta, está cálida, ese ya estuvo. Así quedó el almuercito de hoy, ahí está su, el pollo con, pollo en naranja, con arrocito, y su fresquito de, de piña con papaya. Ese es piña con papaya. Así es, mis queridos sobrinos, que ya está el almuerzo, ya se pueden dejar venir. Ya saben que son bienvenidos, se les quiere. Espero que les guste el videíto de hoy, y que me apoyen, que compartan, que comenten, que me den like. Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.